¿No tienes hambre? ¡Ay, güey! ¡Alla la voy! Uno de Pancho, el premio son mil bolas, un quinientón cada uno. ¡Exactamente, yo, Baras! Gracias, gracias. Un quinientón, pa, muy bueno, güey. Me sale el hombro. ¡Mete tú otra vez, güey! ¡Muy muy Franco! ¿El tadeo no se tollaba? Ah, se metió el tadeo. ¡Glenda, ¿cómo estás? Buenos días, amigos. Buenos días, Glendita. ¡Invítame, perro, para usar el camaleón! Pues ya se llenó, güey. Vas a tener que esperar. Pero me gustaría que entraras tú y el asmodeos, güey. Sí se puede. O sea, que tú juegues con asmodeos. Y tú y él vayan a una misma línea, güey. Tú y él vayan a una misma línea. ¿Se puede? Tú, católica. Participaría, pero no tengo dúo. ¿Puedes conseguir? El pepilo está disponible. Pepilo está disponible para ti. 24-7. ¿Qué te hice para que me desees ese mal? ¿Qué te hice para que me desees ese mal? Perga, las modeos. Qué tan guache, güey. Bueno, ahorita jugamos otra. Ahorita entras, Frank. Buena suerte, la neta. Espero y se la rifen. Pues no mames, son 500 baros, güey. ¿Cuánto vale en una skin, güey? A ver. Vamos a ver las gemas. A ver, más información. A ver. ¿Cuántas gemas son 500 baros? Ok. 1,220 gemas son 500 pesos, güey. Ahí está. Sácale pluma, güey. 1,220. Y si alguien que no haya comprado la primera vez, van a ser 2,440, güey. No mames, güey. Te alcanza para una skin chingona, güey. Te alcanza para una skin chingona, güey. Así que échale huevos. Yo ya estoy disponible, güey, conferando. Los míos sirven para una skin de las buenas. Sí, o sea, pero si hay una persona que no haya gastado, probablemente yo creo que nadie. Ahorita ya todos compraron eso. Mames, 5. O 6. Me dan ganas de gastar, pero no me interesa el gorrito de Pikachu. Mames, tengo casi todo en posesión ya, güey. Qué asco, güey. Para la skin de Egilas que va a salir. Pero ¿cuándo sale, güey? Anda rifando gemas. Sí, güey, voy rifando gemas. La persona que deje su like, le voy a regalar 5,000 gemas, güey. Yo se lo daría a Tiki para que se compre otra skin. Ah, los mil pesos se los regalarías. Espera, el franco, güey. Qué pedo, güey. De esos no veo que ir la gente, güey. Están bien perrascar las skins. Ayer el drink traía el hocico chueco con la católica, güey. Es que Pichicatólica trolea mucho, güey. No recuerdo cuándo sale, pero está chida. Lo digo porque siempre me vas a una partada y terminas jugando con otros. Yyy, Pepilo, qué pedo ahí, güey. Hablando mal de mí, ¿eh? Yo no estoy disponible, le voy confiando. ¿Te cambiaron, Josvaras? ¿Qué pedo, amigo? Guau, dice el Tomás. ¿Cómo que tomo que guau, pá? Estoy impresionado, ¿eh? Eduardo, gracias por ese like. Te ganaste 5,000 gemas, Eduardo. Pásame tu cuenta para depositarte, güey. ¿Por qué nadie quiere comprar skin de 1,050 gemas? ¿Por qué, güey? Gracias, Pipín. Te ganaste 5,000 gemas, güey. Estaba regalando un info en todas las partidas que jugamos con Catita. ¿Qué hora es? 10,53. Ok, perfecto. Tengo tiempo. Avisos, Pam. Gente, por cuestión de necesidad, ando rifando unos vergasos. ¿Quién quiere entrarle? Omar Acosta, gracias por ese like. Bienvenido, pa. Muy caras para no tener efectos. ¿Va que sí? Porque luego sale una de mil. La neta, la de 2,199 no vale la pena. No tienen efectos chingones. Ya están las modificaciones o no. Quiero probar. No sé, güey. A ver, amigos. ¿Ya salieron los buffy, los nerfs? O todavía no. Se supone que eran el beta, güey. O se supone que era ya, pero no sé. ¿Qué pedo, güey? No sé cómo está el rollo, yo. Si hay un privado ahorita para ti, bebé. Nada, la de Pikachu está inculera, güey. Está muy cara la de Pikachu, güey. Ah, en la beta pública. Perfecto. Entendido, notado, pa. A ver, aguanten. El herroyo estaba toda la carrera. Es que en general antes sí valían la pena. ¿Cómo? Pero ahora parece que las hacen con flojera. Va, que sí, güey. Va, que sí, güey. Como que dicen, no, ya medio. ¿Cuánto creen que valga esta madre? 12.000, ¿va? Sí. Va a valer 12.000 gemas esa madre. Digo monedas, perdón. 12.000 gemas. Acertar a la verga. Otro IRL. Invítame, prometo no sacar el pesado, güey. Pero, ¿en dónde lo podría hacer el IRL, güey? Tiene que ser en un lugar donde yo vaya a turistear, güey. Las finanzas que salieron de 2.200 también. Yo compré la del pato y está decente. La del pato vaquero, dices. ¿O cuál, güey? Ya ven tantaloneada. El Iphone no se para solo. No te preocupes, pá. Ahorita tengo... Gracias a Dios estoy pagando todo, güey. Gracias a Dios. Está saliendo. Pero ya no me endeudaría con otro Iphone, güey. Los Iphones son buenos, güey. Pero su precio siento que está muy, muy caro, güey. Me pego con el Eder, güey. Se compró esa madre y se lo lleva a jungla, güey. Está troleando el Eder, eh. Bueno, pues, güey. Tortuga top. Hace mucho que no uso tortuga top. La primera es que salió... Ah, la del... Sea chile esa, eh. Ok, vas a llevar... A ver. Ok, ah, ok. Si hubieras llevado top me hubieras dicho pa' de Owe. También con Pikachu, güey. Yo compré la del pato y está bien, la verdad. Está chida. Mira el Fercho. El Ferchito. Creo que es un trío y un... La más Pokémon. No los conozco, eh. Voy a intentar hasta aquí rápido para llegar a un daño, güey. Ocupo un daño. Yo no tengo esa. La del pato. Pero si te gusta. Ah, el de la Cliffhavor. Está bonita la del vestido, güey. Está muy bonita, güey. Nomás déjame ese. Nomás quiero ese, güey. Nomás quiero ese. Bueno, la cagué. Me robé ese también. Está, güey. Me mató. Ahí la cagué. Debe haber usado el botón de escape antes. La cagué, la cagué, amigos. Error mío. Perdón. Debe haber usado el botón de escape antes. Me ganó la emoción. Hola, reyendita. ¿Cómo estás? Eh, de haber usado el botón de escape antes. La cagué, güey. Mala mía, mala mía. Pégale a este, güey. Pégale a este. Antes de que me lo roben. Bueno. Ya evolucionaron esos dos, ¿verdad? No. Así. Se me hizo raro camaleón jungla, güey. Sí, ya sé. Se me fue el rollo, güey. Se me fue el rollo. También he de agarrar pistola, eh. Error mío, güey. Ese güey se metió en el portal como si fuera de él. Es un descarado, eres un descarado y fiel, pepilo. Vamos a ver si el Eder le saca provecho jungla, güey. A esa madre. Vamos a ver si le saca provecho. Vamos a ver si le saca provecho. Una vez más��, theory. Es un descarado. Vamos, es un oman.